Buenas tardes, hoy estamos en tres semanas, pero Fran se ha pedido el día y lo hemos aprovechado, lo hemos aprovechado, bien aprovechado. Hemos dado la primera capa de pintura a la alberca, después de que la hemos tenido que limpiar 25 veces por culpa de la calima, que encima este sábado viene otra vez calima, tenemos el nivel más alto de calima, pues vamos a ver si ya podemos tapar, porque tenemos que darle otra segunda capa. También hemos sellado unas grietas que teníamos en la pared, queda justo por donde vienen todas las lluvias, que se nos ha mojado también el vestidor, no para de salir humedades, pero bueno, mejor que salgan y queden la cara y que podamos taparlo y pintarlo, que no que cuando tengamos todo pintado aparezca, aunque ya está la casa por dentro pintada, pero no pasa nada. Y son las siete horas de la tarde, después que hemos descansado un rato y hemos hecho otras cosas dentro de la casa, me ha dicho, Fran, hay que darle ya un desbrozadito por lo menos alrededor de los árboles, porque la verdad es que, Fran, muéve la cabra, hombre, enseña, enseña, está bastante crecido todo ya, está muy crecido, pero es que necesito que hagan el ciclo completo, porque es que necesito que haya semillas para la siguiente vez que broten, es que está el suelo muerto y esto necesito, pero alrededor de los árboles vamos a intentar quitarles un poquito y así cuando se deshagan, pues tienen abono. Me he puesto la cuchilla porque hay muchas que son gordas y con el hilo no va a poder cortarlas y vamos al lío. Música 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 ¿Ahí es el trambunce? Es lo que estaba viendo, pero no he dicho nada, pero creo que era... No los he cortado, he cortado parte nada más. Me he cortado unos patos aquí, pero estos son los trambunce. Pues mira. No sabemos dónde hay más. Estupendo, vale. El mosquito que estamos levantando. Sí, bueno, vamos al siguiente. Aquí. Esto es Margarita. ¿Ahora se le pierda? ... Las olas tiras de inalo. Baby-ya mezcla enojo... ¿Y a estar arruinando un lunch apóstol de los índio? Sonido también de calor. É una doramiento. La estancia. Unena con Sobry. Tranquilo también tiene главное. ¿Con Cortes de vento? Lo que me da miedo es darle al tronco con la cuchilla, es que aquí hay una margarita. ¿Cuánto ha sido? ¿40 minutos? 51 minutos, nos ha dado para 7 árboles, 8 árboles. No, para más. ¿Más? Sí. Es que no todo lo hace falta. Esto es principalmente para las margaritas que tienen mucho tronco. Pues me refiero a que no da para mucho, que vamos a necesitar mínimo 10 días para la batería. Así no te quemas. Y así no me canso. Así no te cansa. Pues listo. Poco a poco ya está. Ya seguiremos otro día un poquito más. Poquito a poco. Ese va a ser mi lema. Poquito a poco. Buenas tardes. Sábado, 6 de abril. Esto no para. Bueno, las cosas típicas del campo. Hace un mes, un mes más o menos, pase la desbrozadora entre las líneas de las habas, que las habas están ya para recoger ya mismo. Ya mismo he recogido ya unas cuantas, pero tengo tantas habas que el anterior dueño no ha venido por ellas y no sé qué hace con ellas. Ya he llamado a mi sogro y digo, te quiero llevar para el bar, paseabas en Zapata, para lo que sea. Porque, madre mía, que de abas hay. Y está otra vez como si no hubiese hecho nada. Con todas las lluvias que han caído en Semana Santa, pues ha rebrotado todo estupendamente. Que le ha venido muy bien a todos, ¿eh? A todos. Están los embalses. Mejor que el año pasado. Con eso ya estamos un poquito agradecidos. Que estén un poquito mejor que el año pasado. Ya salieron el martes la contabilidad de los embalse, de los acumulados del embalse. Y ha subido un 10% a como estaba la semana anterior. Así que no nos vamos a quejar. Ya estoy con el así que en la boca. Pero está el huerto, mirad, está el huerto que no se sabe lo que hay plantado y lo que no. También es que son muy chiquinias todavía las cosas, pero no se ve. Voy a darle entre las líneas con el azadón y al resto de cosas lo quitaré todo a mano. Porque yo sé que soy en manazas y me puedo cargar las plantas perfectamente. Y como salen bien, porque como es tierra suelta, pues no pasa nada. Y luego, seguramente, si no hoy, mañana, ya tengo el carrillo, ya tengo pala. Iré a por el estiércol que lleva allí en el... en la zona donde están los mulos. Lleva ya semana a semana, que eso ya está lavado y todo. Pues me lo traeré para acá y lo echaré en las líneas para darle un poquito de abono natural de los mulos. Que la mayoría se la ha llevado toda la lluvia con las escorrentías, pero bueno, no pasará. No pasa nada. Lo que se pueda traer, se trae. O sea, hay mucho, hay mucho. Primero voy a limpiar. Me vais a acompañar otra vez a limpiar. Una cámara rápida, bonita, de limpieza. Ahí veréis el antes y el después, a ver si la hago más o menos bien. Pero antes de empezar a limpiar, os voy a enseñar un poquito cómo van las cosas, ¿no? Vamos a enseñarnos un poquito. Os he quitado del trípode y mirad. Ahora me vais a acompañar. Mirad cómo van las tomateras. Qué bien van con los chiquininas. Algunas, como el otro día me enseñé, las puslas, las jaté con el cáñamo, porque eran dos o tres. Los pimientos son los que van un poquito más tardíos. Estos pimientos son los que van más tardíos. Pero las tomateras van, vamos, que ya están echando flores y todo. Para los chiquininas que son, están echando flores. No entiendo, no entiendo cómo pueden echar flores. Las pimenteras son las que peor van. Aquí tenéis los calabacines y los pepinos. Esto es a pepinos. ¿Ya está echando flor? No sé qué hace echando flor ya. Que no han crecido nada. Con las aguas otra vez se nos han perdido. No, aquí no les ha gustado la zona. Voy a tener que ir a por más. Porque está, le pasa eso. Con todo lo que ha caído de agua, es una pena. Además le ha gustado todo, porque mira las flores que vienen. Con los chiquininos que son. Madre mía. Y esto es de las berenjenas. Y las berenjenas me parece a mí que tampoco le está gustando mucho a la zona. Y estos son los dos arándanos. Que los dos arándanos los planté justo antes de que cayera todo el agua. Pero bueno, están echando hojas. Que es lo que me importa. Porque están, los pobres se inundaron. Se ahogaron. Las patatas, mirad cómo van las patatas. Las patatas van estupendamente. Han salido casi todas. Aquí está saliendo la más tardía. Aquí debería salir otra que no ha salido todavía. Pero las patatas van todas perfectamente. Aquí podéis ver toda la línea de patatas que ha salido. Estos son, creo recordar, cebollas. Más cebollas que van también estupendamente bien. Pero si fíjais es que hay de todo de por medio. Hay de todo. Casi no se les ve a ellas. Y aquí menos todavía. Aquí que hay tres líneas. La tercera línea casi ni se ve. Aquí casi ni se ve. Madre mía. Menos mal que más o menos se les diferencia. Y aquí los puerros. Los puerros van estupendamente bien. Maravilla. Estas pimenteras todavía van muy bien. Y aquí tenemos la fresa. Que la fresa, pues, desapareció los montículos. Pero están echando florecitas. Y ojalá, pobre, con todo lo que le ha caído. Que es que, como veis, es todo tierra. Pero mira. Ellas están bien. Menos mal. Si sobreviven, son las más fuertes. Están echando flores. Mira. Mi primera fresa. Mi primera fresita. Y ahí viene otra flor. No me voy a quejar. Están estupendamente los níperos. Aquí los tomates cherry. Que ya vienen con flores. Y con las ortigas que están en medio. Que las quitaré ahora. Podéis ver. Es que tiene de todo en medio. Tiene de todo. Madre mía. Las lechugas, que es lo que mejor va. Las lechugas van preciosas. Vamos. Qué preciosidad van las lechugas. Les ha gustado el sitio. Las lechugas. Y ya está. Porque lo demás son patatas. Aquí vienen las patatas que están enormes también. Más patatas. Y más patatas. Están las patatas. Impresionantes. Y os voy a enseñar. Os voy a enseñar cómo van las habas. Que las habas están ya. Que hay que recogerlas. Ya. Porque muchas de las plantas están muriendo ya. Y otras se han venido abajo en el peso. Con el aire y el peso de las vainas. Pero mirad. Mirad que haba. Mirad que haba. Madre mía. Está cargadito hasta arriba. Pero mirad. Todo eso está desbrozado. Y mirad todo lo que ha crecido. Esto es una selva. Es lo único. Es la única amapola que hay. Mira qué bonita. El único. Hay unas cuantas amapolas. No voy a creer que había menos. Pero esto está de haba hasta arriba. Pero esto es una selva. Esto es una selva. Ahí hay habas por todos lados. Mirad. Mirad. Aquí abajo. Madre mía. Entre la selva que hay aquí. Y todos estos son habas. Aquí tengo habas para dar y tomar. Pues ya os he enseñado más o menos. Una pasadita de cómo va evolucionando el huerto. Que está sobreviviendo más plantones de los que yo creía. Me voy a dar con un canto en los dientes. Que ha sobrevivido bastante. Me voy a poner ahora a limpiar. Me voy a poner. 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 En los alpurgear, la grama, la grama que encima está creciendo por este lado, como habéis visto un poquito más atrás es donde más agua se acumula y es donde más crece las hierbas venticias, no voy a decir ni mala hierba, porque es hierba que crece en el lugar que no queremos. Esta es la primera, ahora es la segunda y ya veremos si hago la tercera, no estoy yo en forma, no estoy yo en forma para esto, bueno, vamos a hacer la segunda, porque si no, y además lo que quiero principalmente es quitar las del medio, pero bueno, esta línea ya está hecha, vamos a la siguiente. Aquí podéis ver, junto con esa parte que es donde se acumula todo el agua, va por aquí, por aquí, por aquí, baja por ahí, el agua está todavía, eso lo hemos mojado. Y desde el domingo pasado que no llueve y estamos asados, casi una semana y sigue habiendo agua en la arena, en el suelo, en el suelo porque es arena, pero bueno, en el suelo. Y ahí es donde más se acumula, en otros lados, con el azadón, pasando como si hubiese una cuchilla, se quita por aquí, que hay mucho más agua, donde más hierba, más césped crece. Y eso hay que quitarlo de raíz, es la parte más difícil. ¡Gracias! 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 Ya está aquí, ya está el cielo que parece que está nublado, pero no es nublado, es calismas lo que hay. Y encima terminamos de pintar ayer alberca, con la segunda capa, y tenemos que taparla, tenemos ahí un plástico para tapar la piscina, la piscina, la alberca, como podamos. Madre mía, no estoy acostumbrado a esto, me va a venir muy bien para hacer ejercicio y para todo. Está bien, está bien, está bien. Me voy a poner ahora más tranquilo a quitarla con las manos lo que pueda de entre las plantas, que es lo que más me preocupa. Porque es que no se ven, no se ven, no se ven. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Oh, os tengo muy bajos, me voy a quedar sin memoria, tengo que vacía. Pues ya está, por hoy está bien, lo de abajo le pasará la desbrozadora porque abajo no hay nada plantado. Yo no me quiero imaginar, que es mi locura, antes de saber todo esto, yo quería plantar todo, quería meter de todo. Y me estoy muriendo, solo con dos líneas, tres, la primera porque estaba limpia, la limpiaré ahora que pasé una semana porque la limpiamos hace poco, pero si me estoy muriendo, estoy sudando que no vea. Con dos líneas de nada, cuando quiera tener 15, me da algo, me da algo. Yo creo que el que quiera verduras, que venga a ayudarme, que venga a ayudarme, porque esto no es como plantar en camas elevadas, que es más sencillo de quitar las hierbas y demás, al plantar en el suelo, pues te van a salir por dos lados y ahora cuando traiga el estiércol seguramente crezca más, más. Aquí viene trotando el loco. No me pises nada, vente por aquí, vente por aquí. Sí, vente por donde tú quieras, hijo. Aquí viene, aquí viene el loco. Madre mía. Ya, 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 ya. No me pises las patatas. Siéntate aquí conmigo. Mira. Sí, siéntate. Siéntate y ya nos vamos para arriba. Siéntate. Ahí, quieto. ¿Qué? Y ahora estoy muy para abajo. Da igual, me agacho yo. Así que... Esto ha sido la limpieza de hoy. Dentro de un par de semanas habrá que hacer otra limpieza, pero por ahora estoy contento. Las patatas y todo está creciendo. Esta noche que va a llover, iba a caer barro exagerado. Yo espero que lo riegue. Si no, mañana, pues regaré yo. Porque ya ha pasado una semana sin que llueva. Y el suelo este se queda pelmazado como cosa mala. Si no me chupes, sudor. Uy, uy, uy. Vamos a seguir haciendo cosas. Ahora tengo que ayudar a Fran con unas cosas de internet. Poner cable y demás. Venga, vamos. ¿Qué? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡No! Buenas tardes Estamos a 7 de abril ¿Domingo? Ha pasado un día, ayer también estuve haciendo cosas Ha venido el antiguo dueño Antonio Y ya me ha echado la bronca Bueno, me ha echado la bronca, no, me ha dado consejo Me ha dado consejo Ahora va a pasar otra vez el helicóptero por aquí encima Nos están bailando A quien estáis escuchando por detrás es a Frank ¡Saluda, Frank! ¡Hello! Por ahí, por ahí ¡Mamalo! Estaba con la desbrozadora Ahora vais a escuchar el helicóptero Está dando vueltas por aquí el de... Creo que es el del tráfico Puede ser el del tráfico Porque tenemos la autovía Le bajaré el volumen a él porque si no, no me vais a escuchar Hola, Haku, hola, Haku Ah, me estoy quieto Ah, bueno, te vas a estar quieto, vale, vale Me ha dicho que la tierra estaba muy fría todavía Y que lo que hay que hacer es remover todo Que coja el azadón Y haga Eso Esto de aquí Lo que veis ahí Que lo haga por todos lados Me ha dejado el azadón ahí preparado Que las patatas están demasiado juntas Digo, pues en un vídeo que vi Me dijo que 30 centímetros Y me ha dicho que no Que había que haberlo puesto a un paso Que casi a un metro No pasa nada No pasa nada Vamos aprendiendo Entonces lo que voy a hacer ahora es abonar Como habéis visto he cogido estiércol de allí De las muras Que lleva dos meses allí reposando Voy a abonar Y como tengo que darle con el azado Se va a remover todo Y luego regaré Porque al final no ha llovido Tanto que decían que iba a llover Y que iba a caer con la calima Y al final se partió en dos El frente Y aquí no ha caído nada Entonces vamos a regar nosotros No he comprado todavía El riego por el sudación Porque estábamos esperando A ver qué hacer Con el dinero del Merlin De los cheques regalos Mañana llamaré Me informaré De qué se puede hacer Y si no Pues lo pediré En la página web Que me dieron Alex y Albert A los de Alpugear Y lo pediré ahí El rollo del riego por el sudación Para ponérselo ya Porque ahora mismo Me voy a tener que regar Con la regadera Pero no pasa nada Me voy a poner manos a la obra Mientras que Fran también está ahí Mirando Sus pistacheros Que los tiene vamos Mi mamá y mi mamá Están los pistacheros Preciosos, preciosos Le falta un poquito de agua Me voy a poner a remover todo Para que no venga Antonio otra vez Y me diga Hombre, ¿cómo no lo has hecho todavía? Digo, pues yo no sabía Que había que remover la tierra Es que dice que se queda compactada Yo sabía que se quedaba compactada Pero no sabía que había que hacer eso Que lo hago Todo sea para aprender Y coger conocimiento Me voy a poner a echar un poquito de abono Me voy a poner a echar un poquito de abono Me voy a poner a echar un poquito de abono Aku, cuidado con las patatas Nosotros那么 pequeños No sabía que le hicimos Lo choose Entonces Toda la vuelta Cuatro Teatro Cubo Estánando ¡Gracias! 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 Como se ha acabado la batería de la desblozadora, va a ir franga por otro carrillo, el tercero, y yo me voy a poner con el azadón a dar entremedio, espero no cargarme ninguna planta, porque esta mañana Antonio lo hizo de manera muy fácil, pero yo sé que yo la voy a liar. Voy a poner el azadón. Se va a quedar aquí porque se está yendo la luz, vamos a ponernos a regar. Y mañana pues seguiré yo haciendo el rembo de la tierra. Vamos a ponernos a regar la java y a regar todo corriendo. Así voy a regar un poco, sin más basto que un arazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no hacerlo, es un gasto de agua exagerado, pero se nos está echando el tiempo encima. Ahora cojo la regadera. ¡Gracias! 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 Esto es un aburrimiento. Voy a terminar de regar y mañana me pongo a seguir a remover toda la tierra. Madre mía que marroncita se ve todo ahora. A ver si con el abono le he pegado un empujón a todo. Aquí estamos un sábado que hemos recibido, ayer fue, ¿no? Ayer lo recogiste. ¿Ayer? El pedido de cocopot, pero quiero plantar ya los maracuyás en tierra que están los pobres que no pueden más.